¡Suscríbete al canal! Tenemos a su rival, Nip Bueno, veremos si Nip consigue Recuerdo que ayer vimos el primer mapa El primer mapa entre estos dos jugadores Hoy estamos viendo el segundo El segundo game Por lo tanto, bueno, para que lo sepáis De momento, este es el resultado 1-0 ganas Serral Para que lo sepáis también Y un poquito que tengáis el contexto de la partida Tenemos aquí directamente al Protoss Que está cerrando ya y iniciando su gol Así que vamos a ver una salida totalmente estándar Mientras tanto que el CERC está haciendo lo mismo Salidas estándar por doquier Y nada tíos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, me gustaría saber Bueno, primero, quería deciros una cosa muy importante Denle al like Ahora mismo, ya está Pulsa like, lo primero, gracias, muchas gracias Y lo segundo es que me pongáis un comentario ¿Por qué? Quiero saber cómo estéis Espero que en cada país, sé que me veis De muchísimos países diferentes Toda Latinoamérica, cada país, España ¿Vale? Pues decidme cómo estáis pasando la cuarentena ¿Estáis todos bien? ¿Estáis pudiendo Trabajar? ¿Estáis en fin? ¿Cómo lo estáis llevando? Ya os digo, espero que estéis todos genial Y nada También quiero deciros que esta noche Tenemos torneo en directo ¡Dios! Tenemos stream en directo En mi canal de YouTube Como siempre Por la noche, 9 y media hora española Voy a hacer stream de Counter Strike esta tarde Y esta noche El torneo de diamantes y maestros De StarCraft 2 en directo Voy a ver si llamo a alguien Para que me ayude a castear Para que se venga a hacerme compañía Y bueno Vamos a ver qué nos demuestran estos dos jugadores En este primer En este mapita En este segundo mapa Y... Nada, tíos Yo confío en Nip, tíos Yo confío en Nip Nip es un grandísimo jugador, tíos A pesar de... Lo que pasa es que, claro Serral es Serral Y... Y es un malvado, tíos Fijaros cómo recogen los insectillos Zerk Mineral Hay que ver Hay que ver cómo recogen, tíos Increíble Bueno, antes de nada Me gustaría saber si Efectivamente Digo, no sé si estoy grabando Bueno, tenemos ya la depta Que se va a hacer Scout Intentar hacer algo de daño Pero Scout Y Starport Va a abrir Por aire A Nip le encanta Le gusta mucho El tema de los oracles Hacer oracles y tal Le encanta, tíos Es algo maravilloso Y bueno Tenemos ya Zerling Scouteando todo el mapa Por parte de Serral Fijaros los Zerling Que van a revisar un poco Toma Necesita información La máxima información posible Saber cuándo coge tercera Exactamente el jugador Protoss Aunque sabe perfectamente Que no es timing De coger tercera Se va a meter un Ning Directamente a hacer Scout Incluso se puede llevar Alguna 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 sonda Son tres No, no se va a llevar Que bien lo ha hecho Ahí Nip Nada más empezar Con tres sondas Ha dejado ese Zerling Atrapado Sondas OP Claramente Y bueno Aquí van dos adeptas Vamos a ver si las dos adeptas Consiguen o no Consiguen hacer algo de daño Yo creo que Si se van a meter Ojito que se meten directamente Vamos a ver cuántos se llevan De momento se ha llevado ya Dos obreros Muy agresivo de momento Nip Muy agresivo Y mucho cuidado Porque va a llevarse Un adepta Igualmente Y ahora vamos a ver El balance Vamos a ver el balance De daños Fijaros De momento Dos obreros Y tres Links Y una sola adepta Podemos decir Que va ganando El Protoss En recursos perdidos En estos momentos de partida Porque esos dos obreros Ahora mismo Duelen bastante Además de que Este Fenix Va a limpiar Directamente el Super Amo Va a intentar salvarlo Pero no va a poder Fijaros esta montañita Que chula Tenemos aquí una montañita Que hay que escalar Estos mapas me gustan mucho Están bastante bien Los nuevos mapas Me gustan a mi bastante Aquí tenemos el Oracle Por cierto Que se han llevado Dos obreritos Solamente dos obreros Y se ha tocado el tercero Y casi palma De hecho Fijaros que está sin vida Bueno Tenemos Estamos en el En el minuto 4.25 Han pasado bastantes cosas Cuatro adeptas Y fijaros Que realmente No tenemos tercera aún Por parte del Protoss El jugador Zerg Si que la ha puesto La ha puesto Bastante tarde Si os dais cuenta Cerra la expansión La tercera Y madre que iría De cucaracha Si fuese De infestación Es una habilidad Interesante Por parte del jugador De los protoss Que ya tiene el tier 2 Es interesante Lo está viendo Lo ha visto perfectamente Con ese Oh my god Se va a llevar ahí Unos cuantos trabajadores Se puede llevar incluso Tres trabajadores Oh mama Casi muere Pero no No ha muerto Tíos Tres trabajadores Y aquí tenemos Más perritos Que se van al ataque Veremos si lo consiguen Uff Esa tercera Fijaros 5-10 Acaba de llevarse Directamente A esos 2 Zerling Por aquí hay Más Zerling Esperándose un momento Estos Zerlings Están aquí Detrás del chopo Esperándose un momento Expansión en producción Y allí van Es que estaba claro Estaba claro Tíos Estaba bastante claro Pero no Porque vuelven a defender Parece ser que quiere defender El tema de las adetas Ojito Que Serral Puede estar en problemas No tiene un Está haciendo gestadores Está haciendo gestadores Bueno Esta salida Esta salida Ojito con la trampa Esta salida gestadores No sé yo hasta qué punto Le va a ser rentable Al jugador rojo Porque está muy agresivo Nip Bastante agresivo Y se está colando Se está colando Oh my god No se cuela Definitivamente No quiere colarse Tenemos aquí en posición Fijaros Los Los superamos Para el Nidus Son tres No sé si hay Nidus De hecho Sí Aquí está el Nidus Aquí tenemos el Nidus Y va a empezar ya El Nidus A ver si consigue Finalmente Si consigue Frenar Digamos El El tema del Nidus Puede ser que incluso Nip se lleve la victoria Vamos a verlo Vamos a verlo Tenemos otro Nidus aquí Fijaros Es muy importante Que a Serra Le suban los Nidus Porque si no No puede utilizar la estrategia Y poco a poco Nip está consiguiendo Acumular ejército Mucho cuidadito Que esta estrategia Es un all-in Es un all-in Fijaros que no tiene Trabajadores en la tercera El jugador rojo Y sí Están saliendo ya los Están saliendo ya los gestadores Vamos a ver si lo consigue O no lo consigue Para esos Fenix Son muy importantes Ahora mismo Levanta un par de gestadores Y una Queen Vamos a ver Si consigue o no consigue La defensa El jugador azul Ya está empezando Ojito que las langostas Hacen muchísimo daño Fijaros como empiezan A caer las tropas Y por aquí tenemos Los Linn y las Cugarachas Que van a intentar Van a intentar un passing De hecho lo consiguen Sigue haciendo bastante daño Tiene que volver a la defensa Aquí tenemos otro Nidus En producción Y buf Es que esta situación Es bastante complicada Para los dos jugadores Tiene que conseguir Hacer sí o sí De alguna manera Daño el jugador Zerk En los trabajadores Del jugador Pro Si no Lo tiene muy difícil Está defendiendo muy Pero que muy bien El jugador Nid Y ojito que puede poner El marcador En 1-1 Esto es 1-1 Es que fijaros Sigue sin dronear Esta base Tiene 44 obreros Me flipa La cantidad de tropas Que pueden sacar Los Zerk Con relativamente Pocos obreros Bueno aquí tenemos Uff Podría haber hecho Muchísimo daño Pero no Sigue el Nidus aquí Fijaros que está haciendo Mucho daño Con los Fénix Los Fénix Están siendo la clave Para defender Esta situación Caes a Queen Están cayendo Queens Poco a poco Fijaros como caen Oh Dios mío Cuánto dolor Espero que no seáis Zerk Porque ahora mismo Están haciendo Polvo Directamente Están haciendo polvo A Serral No me lo puedo creer Señores No me lo puedo creer Tíos Minuto 8 O sea es que Le ha durado 8 minutos Nip ha conseguido Sacarle un juego Mirar esta es la puntuación Mañana veremos Seguramente La siguiente partida La mejor de 3 Así que mañana veremos La última partida Pero me flipa Me flipa Ver que Nip Ha conseguido sacarle un juego La verdad es que ha sido Muy arriesgado Muy arriesgado Por parte de Serral Estas dos bases Solamente dronear Dos bases Con el Tier 2 Y el Fosfa de Infestación Para hacer El tema De los Gestadores Claro Nip Si sale a aire Es justamente La contra Es justamente La contra De esta situación Por lo tanto Bueno Pues le ha salido Super bien Fijaros Los Fenix Han hecho Muchísimo daño Y yo creo Que podemos hacer Incluso aquí Una fotografía Una foto Fenix Fijaros como están Ahí con los Cayendo Las langostas Explotando Tíos Con los Fenix Este juego Es un juegazo Yo lo digo siempre Pero parece que me conviene Decirlo Porque claro Subo contenido de él Pero no Es que de verdad Tiene tantos años Y fijaros que gráficamente Está super chulo Tíos Pero super chulo Bueno amigos Pues nada Sin más dilación Los recuerdo Tíos Un pequeño like Esta noche Esta tarde tenemos directo De Counter Strike Y esta noche De Starcraft 2 Yo os agradezco mucho Que me veáis En los dos streams Así que Si os apetece Verme matar Terroristas Ya sabéis Al Counter esta tarde Y torneo de Maestros y Diamantes Si os queréis apuntar al torneo Meteros en el Discord ¿Vale? Hasta la hora del torneo Que son las 9 y media Os podéis apuntar Fuerza y honor a todos amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós